Mira ese rol competitivo, actualmente no, antes si lo miraba mucho, ya no Ya no miro el rol competitivo Prefiero estar leyendo un libro de Paulo Coelho Antes de estar viendo el competitivo de LOL Ah, mentira Pero no es que, pues no sé Ya no me llama mucho la atención